¿Alguna vuelta vos heu arrepentido de ser Danzou? B. Pues eso es el que me va a pasar la última vuelta que vayas a tomar en Madrid. Miremos. Hola, ¿qué querrás? Un café del tiempo. ¿Del tiempo? ¿Tú no serás valenciano? No, no. ¿No? Sí, empillado. Desde el primer momento. Pero es que negar lo innegable es complicado. Ah, yo pensé vaciar desde ahí desde el jardín. ¿Qué tal, Danz? ¿De cocina? Y es que es una merda que el único mapa del que nos han posado siguen de la corrupción. Mai més et faran baixar la cara. Vota sense vergonya, vota en Valencia.